Vamos a hacer un ajuste en medio ácido y vamos a repasar un poquito la formulación inorgánica. Dice el clorato de potasio. El clorato de potasio es el clorato E. Se pone el cloro con valencia 5 y se ponen tanto oxígeno como que supere la valencia que tiene el cloro. Se pone 3 oxígeno y sobre una carga. Luego el potásico que tiene carga 1 y se intercambian las cargas con su índice. Así que el clorato de potasio sería KClO3. Reacciona en medio ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es H2SO4. Para formular el ácido sulfúrico se formula el ión sulfato. El azufre tendría 6 cargas y que pone tanto oxígeno que supere las 6 cargas. Tiene 4 y tiene 2. Y luego el hidrógeno y se intercambian las cargas. Aquí habría 2 y aquí 1. H2SO4. Con el sulfato de hierro. 2. El sulfato. Ya hemos visto que es. SO4 con 2 cargas y se intercambia. Sulfato de hierro 2. Se intercambian las cargas y queda FSO4. Esto reacciona para dar cloruro de potasio. El cloruro es Cl menos. Y el potasio es K más. Se intercambian las cargas en una sal. Sulfato de hierro 3. Que sería el sulfato que tiene 2 cargas negativas con el hierro 3. Se intercambian las cargas y queda SO4. 3. Con 2 de hierro y agua. Y una vez que tenemos la fórmula podemos empezar a ajustar. Primero los números de oxidación. Potasio es más 1. El oxígeno es menos 2. Menos 7. Más 1 menos 6. El cloro tiene que tener que carga más 6. Si sabemos formular las cargas no salen del tirón. Más 1 menos 2 más 6. Aquí hemos dicho que era más 2 menos 2. Esto tiene que ser más 6 también. Aquí el potasio es 1. Y el cloro menos 1. El hidrógeno más 1. El oxígeno menos 2. Y esta es súper divertida. Si sabemos bien la formulación. Sabemos que el hierro además nos lo dan en el enunciado. Tiene valencia 3. Y el sulfato. Aquí el azufre tiene 6. El oxígeno menos 2. Si no supiera formular. Tendríamos que hacer lo siguiente. El oxígeno tiene menos 2. Por 4 sería menos 8. Este tendría. 2 por carga T tendría más 6. Entonces tendríamos que tener. 6 cargas y como aquí tiene 3. Tendría que resultar que la carga fuera 6. Para que 6 menos 8 sea menos 2. Menos 2 es 3 menos 6. Y 2 por 3 es 6. Ahora. Veo. que el clorato pasa a ser el ión cloruro. Y el ferroso. El hierro de valencia 2. Pasa a ser hierro de valencia 3. Ahora. En medio ácido. Tengo que poner aquí tantas aguas. Para compensar los oxígenos que hay. Así que aquí tendría que poner. 3 aguas. Luego tendría que compensar los hidrógenos. Más 6 H+. ¿Vale? Esto es muy fácil. Pero tengo que tener en cuenta. Que aquí hay. 2 hierro. Y aquí hay 1. Así que si hay 2. Aquí hay 2 hierro. Tengo que poner un 2. Y para ajustarla. Tengo que poner un 2 aquí. Vamos a ver las cargas. Aquí hay. 2 por 2 cargas positivas. Más 4. Y que hay 2 por 3 cargas positivas. Más 6. Entonces tiene que perder 2 electrones. Menos 2 por menos 1. Más 2. 4 más 2. 6. Y aquí tengo carga. Más 6. Aquí tengo carga. Aquí hay un menos. Más 6. Menos 1. Más 5. Para que tenga carga menos 1. De más 5 a menos 1. Le tengo que restar. Sumar 6 electrones. ¿Vale? Y ahora para que haya el mismo número de electrones. Tengo que multiplicar esta por 3. Así que me quedaría. 6. Con 2 de hierro. Menos 6 es menos. 6 de hierro. Y si sumo todo me queda. Clorato. 6. H. Más. 6. Nelión ferrozo. El cloro. El agua. Y 6 de lión férrico. Y ahora tendría que poner estos numeritos aquí. Vamos a hacer el truquito. Truco del almendruco. Para que salga siempre perfecto. Vamos a ver. El cloro está bien. 6 hidrógenos. Aquí 2 hidrógenos. Tendría que poner. 3 de estos. Para que haya 6 protones aquí. O sea 6H aquí. Y 6H aquí. Luego tiene 6 el hierro. Que tengo que poner un 6 como una casa. Cloro 1. 3 agua. Y aquí el hierro. Tiene 2. Tengo que poner un 3 aquí. Para que el hierro quede ajustado. Y ya quedaría. Perfectamente ajustado. Ajuste en medio ácido. Fácil. 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 Fácil.